Tengo balas conmigo Down Por aquí Conmigo Muerto Revenan Estoy muerto ya Un poco que piqueen Catalyst muerta Están toda la esquina 36 Ahí va la Orison Cone Llep Llep 82 92 Un shot Cone up Cone up 60 I'm out of that It's better than Crash Probably the best PO on the map Terminamos el loot. Están lanzando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Va a ser un buen spot. No, I'm going to die. I'm smoking it. Nice, I'm coming to you. Kicked it, go. I'm pulling his knock. Careful, guys. That's kind of pride, bro. I pissed on both of them. I hit them both for like a hundred. There's a Q there. I need a heal. Just bait my rez. They're rezzing, they're rezzing, they're rezzing. I had hit them both for a hundred, dude. I just hit the fucking hundred pump on the CAC here and then got hundred pumped myself. Oh, they're still here. They were ratting, they were ratting. That's my thermite, my thermite. He's aping, aping. Drop, he dropped. What the fuck? That's nowhere. Pride, Pride Horizon. Hundred. Horizon dead. I killed him, I killed the bank. Nice, last guy, last guy. Those... Bro, that catalyst. That guy is fucking different, dog. It's a full blur on that guy. It's a full blur on that guy. It's a full blur. It's a full blur. It's a full blur. Watch out. Hard turn. Hard turn. A straight line below. Over there. One, one, one. One, two, one. One, two, three. W само down, two, one. I think that's the one. They stop right there. There's another one here, One, two, three. Aquí, aquí. Aquí puedes parar. Para arriba este. Atrás este. No, arriba. Ese es otro team, ese es otro team. Vamos al fondo, vamos al fondo. Ok, arriba. ¡Una bola! Ahora tu le di un poco. Tengo bien a mi izquierda. Tengo gales conmigo. No. Down. Dale, dale. Por aquí abajo. Por aquí, amigo. Están usando globo. Le van a quedar al Tylus en la cabeza. No, Franky, no saben que estoy aquí. Solo uno. Tengo otro atrás, tengo otro atrás. Tengo otro atrás. Cayó arriba tuyo. Se cayó. Dieciocho flares. Bueno, bueno. Le caigo al de abajo, chiquis. Dale, dale, dale. Me mataron. A mi toda, nada. No, Franky. A ver, 72. Necesitamos help. Güey, rota, rota la vangaló, rota vangaló, rota vangaló, rota vangaló, rota vangaló. Llego otro team, llego otro team. Llego otro team, llego otro team. Cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Que no lo van a revivir, cabrón. Llego otro team, ¿no? Si es ese. No. No. Quédate ahí. Te revivo, te revivo de una. Cover, cover. Quédate ahí. Güey, es neta que van a venir a matarnos en vez de matar el equipo. Ah, no te creas que están yendo a matarnos. No, no, si bien, no, no. Rotísimo, rotísimo, rotísimo. Muerto, muerto, muerto. Qué buena, qué buena. Debería a Chep y yo, eh? No, pues lo pusheamos de una. Ahí va, ahí va. Muerto, muerto. Qué buena, malitos bots. Güey, son los estúpidos, güey. Dejaron a ser. Está reviviendo, güey. Revivieron, de hecho. Ahí les da. Unos towards la. Firstos, tenis. Unos toward's... Sí, unos over here. Forty-feu батal. Forty-feu breu. Unos farRaida, careful. Yeah. Acherba, you're alone Skittle. You good? Fiore le Praiseindear Que tengan guitarın. He's aanz wenni arrochmezi unrochee. Tengo que buscar el otro. En el smoke. Granada, granada. Están todos en la grana. Necesito a la entrada. ¿Para que te hagas? No hay shields. I'm going to grab a white swap. Got him. He got shot in the back. I got shot in the back. They knocked one on their team too. It's only one guy sliding forward. Spamming nids. He's just spamming nids. He's pushing in. Rev bolt now. He's fooling me. He fooled me. He's one, he's one. He got his fucking shield back up. Nice. Ok, they're going to have to res too. You're good. I'm going to go. Maybe just go 82. I think. Yeah. I'll land on high E. I think I see a guy. Yeah, go right there. I'm just going to go toward the map room. I hope there's nobody over here. No, no, no. They didn't return. I heard something, man. They have bats. No, no. I have two. No, no, no. I shot ulti. No, it's... No, it's... No, it's the same, man. They threw a penis, man. No, they threw a bulk. That was bulk. That's why. They revived. Yes, obviously. They're going to revive up. They're going to revive up. They want to follow up. They revived. They revived, right? No, they're two. They flew two. They killed one. I think they killed one. Okay, let's go. There's a Kudrasen there. Those. Those are them. Yes. 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 Yes, bro. They popped a tower behind you. They might just fucking follow you. You need to be looking for that. And if they do, just keep going. You can take the next balloon. Yeah, they are. Just take it. Wait, did they even fly to you? Yeah, they did. I don't even think you can take it. They might just kill you. Dang. You're good. Yeah, you're good. They're not peeking yet. Let's go Hydra as a crap. Honestly, just go res me in swamps, bro. No, no. Hey, CC. Hey, CC. Hey, CC. Hey, CC. Let's go. schön, bro. Bro, bro. But they're just far away. Oh, man. They left and ran off, bro. Oh. Oh. Alright, bro. Let them go. Where do you see here? Yeah. Sí, sí, sí. Sí, para quitarles el loot. No tengo nada. No, va a cerrar acá. No, no, vuelvan. ¡Mira, qué es el Gibi! ¡El Gibi 3 blanco! ¡Gibi roto! ¡Ay, poli! ¡No madre! ¡El techo, el techo, el techo! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Acá abajo está el otro! ¡Ahí van dos! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Llegó otro full team con azul, hijo! ¡Vue al techo! ¿El leave o qué? ¡Rematen al de arriba! ¡No lo veo, güey! ¡Voy a bajarme, voy a bajarme! ¡Todo acá había otro team! ¡Está al fondo! ¡Está al fondo! ¡Está al fondo! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Para, bueno! ¡Oh, no, 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 no! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Está al fondo por detalle! ¡No, no, no! ¡Está al fondo por detalle! ¡No! ¡Fue a Sete! ¡Sue a nivel! ¡Para, está a nivel! ¡Hue a nivel 2! ¡Fue a nivel 2! ¡Hue a nivel 2! ¡Si está al fondo! ¡Y ha sido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No, güey! Agarré uno. Ten cuenta. ¡Rompí dos! ¡Ponte el termo, chill! ¡Sí! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Oh, la perra! Tracked him. Tracked off. In here. I arced that door. Batting. I resaled her. Batting. Drop me on you. Come back. Pulling for you. Last one's running, running. Deemed him, 19. Other team is on, alright? The other on the height. Back up to next bunker. Yeah, yeah. Get back up on height. I got all the fucking shields that I could. Okay. This other team's gonna be trying to get up here. Really fucking close. I'm gonna bangle. I'm out of bats. I can drop you. I bangled towards him. I smoked. Batting. Play on drop. Zipping across? Yeah, zipping across. 42. 84. 120. Nice. 42 on the castle. He's going for res. Break the knockdown. Tracked him. Hunter on the horizon. She's still up there. Get that spot. Yo, this team popped up fucking evac over here. We're queuing up on the horizon. Just zip off. Alright, I just got fucking... I'm going to cross. And I'm going to clip it up. I hit him down. I hit him down. I don't see them. They're not going now. They're going to try hack. I hit him down. Valkyria is down. Valkyria is down. Careful, careful. We're going to the ground. We're going to kill everyone. Go. Stop 10, we're going. No, there's no one. There's no one. There's no one. They're down. They're down. They're down. Fucking crap. They're down. We're down. You're down. You're down. You're down. You're down. You killed him from the left. No, no, no. They're down. They're down. They're down by the right. We have to get hit. Here down. Aquí abajo, aquí abajo, cuando pueden Veja, tenemos que cubrirlo wey, se levantaron Los recuperamos y tenemos como pararlo ahorita Estos están Venga, venga, venga conmigo, venga Wey, una Horizon le pegue 90 Está ahí Está en toda la esquina, 36 Ahí va la Horizon, pegadita a la derecha Vamos, chequen Hay gente aquí abajo, hay gente aquí abajo Wey, hay un bate en donde estábamos antes wey Hay que moverlo de ahí, hay que moverlo de ahí Esto va a ganarle Chicos, me pego Wey, voy a empujarlo, wey, voy a empujarlo, voy a empujarlo Se tiró, se tiró, se tiró Pusieron mierda para revivirlo Pues será posible que los vaya a recuperar yo Te puedo poner... Eh, qué pedo pune ese choppy Te puedo poner una modelo Ya, están en como f***ing 8 3 en 1, por favor Yo, what the f*** Look at this guy He just went flying in the air The Pathfinder Up top now Qué chingues su madre Se nos van a inventar ahorita wey Se me mentó, se me mentó, se me mentó No, está arriba ¿Tienes un pardero? No, 97 Siete. Ah, aquí, vamos. Vamos a ir. Güey, este güey viene aferrado a mí, güey. Ah, estoy muerto. Güey, el dendrite se cagó. Güey, cómo me stuqueo dos veces. Ah, güey, increíble. Pusieron humo. No está, no está. Está agarrando el banner. ¿Dónde está el número, güey? Están ahí abajo, güey. Ahí nos saca. Voy a... ¿Puedo ponerme ahí, güey? No, no, a ti no. Lo voy a poder tirar un verga de nates. Les bajan, les bajan. Le pegué la estrella a uno. Setenta y cinco. Ciento cincuenta. Muerto uno. Le pegué ochenta y dos a un vato, güey. Noventa y dos, güey. Se me fue one shot. Hijo de puta, creo que estoy muerto. Me estoy curando. No puede matar al último, eh. Dale, de una. Güey, si no hay nadie, güey. Si no hay nadie, pongo globo y les trepamos, eh. De hecho, ustedes también tienen globo. Ustedes por ahí, yo por acá. Va. Dale, dale, dale. Bueno. Aguanta, escucho a pasos. Contigo, contigo, contigo. Es un pendejo. Métete, métete. Sí, le bajé cuarenta nada más. Güey, yo digo... Yo digo que vayamos caminando, güey. Y subamos... Pegados a la brilla. Estos güeyes no tienen zona tampoco. El seguí, vieron solo. No, espérame, espérame. Uy, está en estupidez, ¿no? No, no, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Vamos donde dice... No, de otra. No, a la izquierda, ya. A la izquierda. Ahí está el Ghibi derribado, eh. Sí, hermano. Pasen, pasen. Me están haciendo focos a mí. Allá en el tanque estamos viendo. Más o menos. No tenemos zona. A lo mejor en la roca. Vete a las trampas, Simón. Vamos a underfocus, eh. Picar a esos pendejos aquí. Los de arriba. Fue down over here. Look, look my side, Skittle. Fuck that side. Pathfinder up here is fried. Yeah. Killed Catalyst. You went up. 36. They're not safe up there. I don't know what they're doing. They are there. Wait. They're just gonna move from the side. Oh, they're not safe anywhere up there. Oh, no, they're not. These guys all slid down on the left. Dale, de una. Pero nice. Nice. No hay pedo en lo que nos curamos, en lo que buscamos. No hay pedo en lo que buscamos. Nos ponemos por la calle ahorita vamos. Simón. Nice. Que buena. ¿Podemos agarrar este jade? Yo creo que si, wey. Y allí hay una rata. Si, si, si. Y allí hay una rata al lado de donde marqué, wey. Dale, que buena. La veo, la veo. Le voy a pegar, 1, 2, 3. Tiene blanco. One shot, one shot. Pinto la ruta. Se lo mataron. ¿Neta? Creo que no. Está abajo el cojo. se murió en zona de wey tiro ulti, tiro ulti, rompo la rampa se cayo uno por la derecha aguanten, aguanten, lance muy buena ulti ahí en techo el de abajo, el de abajo esta roto tiro el de abajo muerto Revenant estoy muerto ya, ocupo que piquen Catalyst muerta esta tiro, esta tiro queda uno, queda uno atrás, atrás un duo ponme uno, ponme uno quédate en el nox si puedes te ayude cuando se baje 400 de vida no lo escuché aguantala a ver si me piden al segundo team ya se acabo que pedo vieron que ahí donde estaba yo te acasaste la vuelta y tu si ah, no yo no yo si wey frente, frente, quítate la verga 30 y 3 flechas esta bajito de ahí wey ahí ahí le rompo eso, le rompo eso la otra, la otra 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 pueda, puxle ha, no pido un lado hay uno aquí roto roto hay uno aquí, hay una roto roto No sé cuánto le dije como 34 le dije al otro Clash Rise and blow Batting, he might climb here I only have one gamma, barely any ammo One meter too Ahí quieto 56 Toca, en cuanto live F*** F*** Rise and blow, rise and blow, 83 I'm batting You're good, you're good We need to commit to this cause I don't have a lot of ammo Crack, crack the, crack the f***ing bitch Just drop, just drop 52 gold, I'm dropping Nice Drop it, dude Güey, al Ritz lo hice mierda Buen segundo, güey Ah, le había pegó 54 Pensé que le había pegó 34 F*** La acción Aquí hay nueve Al... Drop it F*** 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 F**** F*** F***